Crímenes imperfectos, Australia. En agosto de 1978, en una finca semirural de las afueras de Sydney, se produce una cadena de sucesos que terminará con la muerte de una joven madre y sus dos hijos. Vale. Vale, amor. Valda Conel, su hija Sally, de 10 años, y su hijo Damien, de 4, llegan a casa y sorprenden a un delincuente violento que está saqueando su vivienda. Lo secuestra y los lleva por zonas apartadas de Nueva Gales del Sur, donde les agredirá, insultará y, finalmente, matará. Y aunque la policía dará con él, el inmenso terror y el dolor ocasionado a los miembros supervivientes de la familia no acabará aquí. John Ernest Cripp, poseído por el demonio. En la década de 1970, Volcam Hills, al noroeste de Sydney, era una de las zonas residenciales de la ciudad que se expandían más rápidamente, donde las casas rurales o semirurales se reemplazaban por urbanizaciones y proyectos de casas asequibles. Mientras el paisaje de los alrededores se transformaba de campo a urbanizaciones, la familia Conel, Paul, Valda y sus seis hijos, vivían en una de las pocas propiedades rurales que quedaban. Para nosotros, que éramos niños, era una vida bastante perfecta, como la de antes. Uno se da cuenta del dinero que teníamos y lo afortunados que éramos teniendo 56 hectáreas con vacas, caballos, cabras, patos e incluso un cerdo que ganamos en la feria. Solíamos ir a pescar a la presa y, en fin, la vida era tan segura, tan inocente, supongo, viviendo así. Éramos una especie de familia muy unida. Aunque al principio éramos yo y cuatro hermanas, al final llegó otro hermano. Pero sí, seguimos aún muy unidos. Teníamos que disfrutar los unos de los otros y creo que lo hicimos. Supongo que, básicamente, nuestros padres nos lo inculcaron, como una especie de apoyo. La vida para la familia Connell es la de una pequeña ciudad conservadora, a pesar de estar a sólo 30 kilómetros del distrito financiero de Sydney. Les gusta estrechar lazos con familias de la zona y a menudo las invitan a ir de excursión a la playa. Los Connell son también una familia religiosa y es algo muy importante en sus vidas. Van a misa cada domingo y rezan juntos el rosario cada noche. La iglesia era importante para todos nosotros como familia. Papá y mamá eran ferrios creyentes y nos inculcaron estos valores. Era una cosa de la comunidad, pero imagino que para ellos era una forma de vivir la vida. Eran personas muy éticas que, de hecho, se comportaban de un modo muy cristiano e intentaban ayudar a la gente y a los de la comunidad. El viernes 11 de agosto de 1978 era un día cualquiera para Balda Connell. ¡Eh! ¡Ya llegamos, cariño! De 39 años y madre de 6 hijos, había pasado el día trabajando en casa, jugando al tenis con amigos y cuidando de su hijo de 4 años, Damien. Aquella tarde, Balda se lleva a Damien a recoger de la escuela a su segunda hija más pequeña, Sally, de 10 años. Ya está aquí, Damien. Los otros hijos de Balda son suficientemente mayores para volver solos a casa. Hola. ¿Qué tal el día, cielo? Bien. Hemos hecho un experimento guay. Ajá. Mientras Balda recoge a Sally de la escuela, un nuevo residente de la zona ronda las calles. Es John Ernest Crip, un ladrón que acaba de obtener la libertad condicional. Una de las condiciones de la libertad condicional que impusieron a Crip fue la obligación de vivir con sus padres en Kilabag Creek. Pero poco después, se fue a vivir con su hermana a Balcom Hills. Justo aquel viernes, que era 11 de agosto, Crip estaba en casa y decidió salir. Salió de casa de su hermana a pasear por las calles. Fue a un hotel de la zona, consumió cierta cantidad de alcohol y algo embriagado. Volvió a lo que mejor sabía hacer, que era cometer crímenes. Crip sale del hotel sobre las dos y media de la tarde. Bajo los pantalones, esconde un cuchillo. Más tarde, explicaría a la policía que había comprado el cuchillo poco después de su liberación, alegando que era para protegerse. Crip está buscando una casa donde robar. Sus tres primeros intentos no resultan, porque hay vecinos vigilando o perros ladrando. Finalmente, llega a casa de los Connell. Está apartada, sin vecinos cerca. Crip se dirige al patio trasero y corta una mosquitera para poder entrar. Entonces entró en la casa. Robó gran cantidad de pertenencias, maletas, equipos electrónicos y una pistola de calibre 12. Después de haber estado un rato en la casa, fue a la puerta principal y puso las pertenencias, maletas y resto de objetos cerca de la puerta principal. Probablemente con la intención de, tras haber acabado lo que fuera que estaba haciendo en la casa, poder reunir los materiales y abandonar la zona. Cuando Crip está saliendo de la casa, llegan Balda Connell y sus dos hijos. No advierten ni la presencia de Crip, ni que algo va mal. En esos momentos, varios pensamientos se cruzan por la cabeza de Crip, pero principalmente piensa en su reciente libertad. No quiere que le cojan. Crip mueve ficha. ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Quedaos en el coche! ¡Quedaos en el coche! ¡Vale! ¡No nos hagas daño! ¡Calla! ¡Me llevo el coche! ¡Vendréis conmigo! A pesar de haber sido sorprendido, Crip ya ha empezado a maquinar un plan. Lo que hará a continuación, horrorizará a una nación y convertirá a este ladrón en uno de los delincuentes más conocidos de Australia. Es una tarde de invierno en agosto de 1978 y Balda Connell, de 39 años, llega a su casa en Volcam Hills, al noroeste de Sydney, con su hija Sally, de 10 años, y su hijo Damien, de 4. Lo que ellos no saben es que acaban de sorprender a John Ernest Crip, un ladrón armado que acaba de salir de la cárcel y está robando en su casa. Al oír el motor del coche, Crip se siente atrapado. Toma una decisión. Pase lo que pase, le encerrarán de nuevo. ¡No os mováis! ¡Quedaos en el coche! ¡Silencio! ¡He robado en vuestra casa! ¡No nos hagas daño! ¡No os mováis! ¡A un lado! ¡No os mováis! ¡Quedaos en el coche! ¡No me miréis! ¡Quedaos en el coche! ¡No os mováis! ¡No os mováis! Coge los objetos robados que había dejado en la puerta principal y los mete en el maletero. ¡Quedaos en el coche! ¡Quedaos en el coche de los cojones! Luego se sienta en el asiento del conductor e inicia la huida. Crip quiere escapar de Volcan Hills rápido, porque no quiere arriesgarse a que un vecino lo vea en el coche de los Connells. Por eso lleva a Balda y sus atemorizados hijos hacia el norte hasta llegar a Berowa Waters, junto al río Hawksbury, al norte de Sydney. No escoge esta población por casualidad. Es donde vive la novia de Crip y se conoce bien la zona. John Ernest Crip tenía una larga trayectoria criminal. Incluso de muy joven ya había estado en prisión en varias ocasiones. Había tenido muchos enfrentamientos con la policía por su actividad delictiva y en el momento del crimen acababa de salir en libertad condicional tras haber sido sentenciado a 12 años por robo a mano armada. Es interesante analizar los distintos robos a mano armada porque hay cierta similitud entre estos robos y este caso en particular. En los robos a mano armada en los que asaltó casas tomaba a gente como rehén y después huía en el coche de la casa. Así que había similitud entre aquellos delitos y el que acababa de cometer ahora. La zona donde Crip decide parar queda apartada de la carretera principal. Está convencido de que no habrá nadie cerca que le interrumpa. Oye, ¿ves esto? Esto manda. Si vas a alguna parte haré daño a los niños. ¿Me halles bien? Vale. Vale, pero nada has daño a los niños. Esto manda, ¿de acuerdo? Sí, vale. Él manda, así que no te muevas. Di sí. Vale, sí, vale. Nos quedamos aquí. Dame eso. No prisa, dámelo. Crip ve uno de los vestidos de Balda en el asiento trasero y pide a Sally que se lo pase. Y entonces comienza a cortarlo en largas tiras. Balda permanece quieta e intenta estar calmada, haciendo todo lo que le pide Crip sin rechistar. Salid del coche. Salid del coche. Tú te quedas. Bueno, ya basta. Venga, vamos. Sally solo puede observar cómo Crip amenaza y maltrata a su madre y hermano de cuatro años sin poder hacer nada. Mamá. Siéntate. Les ata manos y pies y los amordaza con las tiras de tela que ha cortado. Quédate ahí. Las manos, las manos. Mamá. No pasa nada, cielo. No me lo pones fácil. Estate quieta. Cuando termina, vuelve al coche y se marcha con Sally. Recuerda, tengo a tu hija. No intentes nada. Crip hace una maniobra muy calculada. Conduce hasta una estación de servicio cercana, en la que obliga a la joven Sally a darle el teléfono de casa. Llama al marido de Balda, Paul, y valiéndose del apodo de Warren, le cuenta que él y Balda tienen una aventura y que ella y los dos niños han escapado con él. La idea de esta historia le servía para encubrirse, para ganar tiempo y preparar la huida. El inventarse que se trataba de un problema doméstico y que la mujer y los niños se habían marchado, no encajaba para nada con esta familia. El plan de Crip para ganar tiempo no resulta. Paul Connell contacta inmediatamente con la policía y la respuesta es rápida. Llegué a casa y vi a la policía en la entrada. No estaba seguro de cuál debía ser el problema. Entonces vi a Linda con un policía. Salí del coche y me contó. Alguien se ha llevado a mamá y los niños. A Sally y a Damien. Pero no podía creérmelo. ¿Pero qué dices? ¿Cómo ha ocurrido? Y recuerdo que entré y vi a unas cuantas personas. A esas alturas ya había algunos parientes. Probablemente había ocurrido, hacía una hora y media. Había un cierto estado de desconcierto en la casa y, como digo, no sabíamos qué hacer ni qué iba a pasar. Recuerdo a papá sentado en el porche mirando las estrellas y recuerdo haberle dicho, no te preocupes papá, cuando vuelvan a casa haremos una gran fiesta. Porque yo era muy joven y muy boba. Vivíamos en la edad de la inocencia. La policía empezó rápidamente la investigación. Los registros de la escena del crimen en casa de los Connell aportaron las huellas del secuestrador. Pero en 1978, relacionar unas huellas con las registradas era una tarea manual que podía llevar incluso dos semanas. Como mejor podía encontrar la policía a Balda y los niños, era localizando el vehículo. Y Crip lo sabía. Circularon mensajes por todo el país en busca del vehículo con la descripción de los ocupantes. Se ordenó a la policía de todas las zonas que buscara en los aparcamientos de moteles y lugares en los que alguien podría pasar una noche. Son las 11 y 20. Crip no sabe con certeza si el marido de Balda ha avisado a la policía. Así que espera hasta que oscurece y sale con Balda y los dos niños. Se dirige al norte, transitando por las tranquilas carreteras del interior para evitar que lo detengan. Sin embargo, a menos de 50 kilómetros al norte de Veroa Waters, en un lugar llamado Central Mangrove, el coche se queda sin combustible. Crip obliga a Balda a arrastrar el coche hasta un claro fuera de la carretera. Los niños permanecen en el vehículo. Más fuerte. Empuja. Más fuerte. Se gira hacia Balda, que está cansada de empujar, y agarra a la joven madre de seis niños. ¡Mamá! ¡Déjala! ¡Mamá! ¡Sally! ¡Quédate en el coche! Amenazando las vidas de sus dos pequeños, domina a la madre de Delgada Constitución y la lanza al suelo. Crip le hace girones la ropa. ¡Por favor, no lo hagas! Le pone el cuchillo en el cuello y la viola. ¿Te acuerdas del jefe? ¿Eh? Según parece, los niños estaban atados y amordazados en la zona de Mangrove Mountain, cuando Crip saca por la fuerza a su madre del coche y la agrede sexualmente. Y bueno, no se sabe si los niños realmente vieron la violación o no, pero es una hipótesis razonable pensar que lo hicieron. Recuerda quién es el jefe, estate calladita. Nos contó que la madre le estuvo suplicando todo el tiempo. No tanto por ella, sino por la seguridad de sus niños. Pidió protección para los niños, que no los hiciera ni lesionara, e intentó hablar con él. Son una familia muy religiosa. Y en alguna ocasión, él comentó que ella le había hablado de religión. Pero es evidente que a él le daba lo mismo. No irás a ninguna parte. Te vas a quedar aquí, ¿verdad? Sí. Después de la agresión, Crip va a buscar gasolina dejando a las tres víctimas atadas en el vehículo. Tras haber sido amenazada y violada ante sus hijos, junto al hecho de que la controlaba increíblemente y que tenía antecedentes penales, la madre debía estar en un estado de estrés y ansiedad tan grande que le empujaba a hacer todo lo que él decía. La tenía totalmente bajo control. Siento una gran compasión por ella y su situación, ya que no podía hacer nada. Es un rasgo bastante común entre los delincuentes, más en unos que en otros, pero parecen tener un saber estar con el que, incluso sin palabras, son capaces de amenazar a la gente con su porte, con su pose, por su forma de mirar, por la manera como tratan a la gente y son capaces de asustar a la gente hasta el punto que la gente es incapaz de hacer nada para librarse de la situación en la que se encuentran. En el caso de la señora Connell y sus hijos, estuvieron atados la mayor parte del tiempo y no podrían haber hecho nada de nada. Cripp regresa más o menos una hora después con gasolina para el coche y continúa su viaje hacia el norte, tomando consigo a sus tres prisioneros que tienen frío, hambre y miedo. Llegados a este punto, la familia, la madre y los dos hijos han estado bajo su control, vigilados por él varias horas. Podéis imaginar el miedo y la aprensión que estaría sufriendo la madre. Por favor, nos dejarás ir, por favor. Incluso después de la terrible experiencia, Valda intenta razonar con Cripp para que les deje irse a ella y a los niños. Solo queremos salir del coche. Cállate, cállate, intento pensar. Pues piensa en dejarnos ir. Mira, ¿quieres tener otra ronda? ¡Cállate! Sus súplicas caen en oídos sordos. Cripp sigue conduciendo. Parece conducir lo más lejos posible para evadir a la policía. Pero en realidad sabe exactamente hacia dónde se dirige y qué va a hacer después. Déjales marchar a ellos. Yo puedo quedarme aquí si quieres, por favor. Intento pensar. Cállate. Valda con él, Sally y el joven Damien desconocen el horror y tormento que les espera. ¡No os mováis! ¡Quedaos en el coche! ¡Quédate el coche! ¡Vete! ¡Cógelo! ¡Quédatelo y no nos hagas daño! ¡No os mováis! Condenado por robo a mano armada, John Ernest Cripp ha secuestrado a una madre y sus dos hijos pequeños tras un robo frustrado en su casa de Volcam Hills, a las afueras de Sydney. Los lleva hacia el norte por carreteras secundarias para evitar a la policía. Después de haberse quedado sin gasolina cerca de Central Mangrove, obliga a Valda con él, de 39 años, a arrastrar el coche hasta una zona apartada, donde la viola brutalmente, mientras sus hijos permanecen atados y amordazados en el coche. ¡Shh! Ya es sábado, pasada la medianoche. Y Cripp conduce hacia una zona de picnic en las cataratas Ellenborough, cerca de donde viven sus padres en Kilabag Creek. Cripp había estado en este lugar la semana anterior, en una salida familiar. Lo interesante del caso, es interesante si nos fijamos en las características de los asesinos en serie, y asesinos en general, es que les gusta ir a lugares donde han estado antes, o donde tienen cierto control. La razón de llevarles a las cataratas, Ellenborough, es que ya había estado allí, lo conocía bien, y había estado hacía una semana. Así que yendo a este lugar a medianoche, no habría nadie, porque estaría oscuro. Conocería la zona y tendría control. Por favor, déjanos, por favor. Se detuvieron allí un rato, y luego se encaminaron al municipio de Convoy. A siete kilómetros de la ciudad, Cripp reduce la marcha y cuenta a Valda que les dejará allí. Incluso le enseña a dónde puede ir a pedir ayuda. Pero Cripp está jugando con sus víctimas, les toma el pelo. No se detiene en ese punto y continúa adelante, dirigiéndose hacia un monte alejado con arbustos, cerca de las cataratas Ellenborough. Era un camino de tierra que recordaba, un sendero con arbustos. Debía de ser la una de la madrugada, tal vez un poco más tarde, pero sobre la una. Y decide dejarlos allí. Venga. Por lo que recuerdo, dejó a la madre y los niños en el monte, a unos cuantos metros de la carretera, en la oscuridad. Pasaréis la noche aquí. No vayáis a ningún sitio, podéis bajar a la ciudad por la mañana. Quedaos aquí. No saben dónde están. No pueden desatarse ni pedir ayuda. Seguidamente él conduce hacia el sur, en dirección a Newcastle. Posiblemente pensó en dejar a sus víctimas en manos del destino, pero mientras conduce, sus pensamientos se apoderan de él. Mierda, tengo que volver. Irán a los tribunales, conocen hasta el último detalle. Se fue. Y parece que su intención era abandonar el lugar y dejarlos con vida, solo atados y amordazados en el monte. Pero se lo pensó mejor después de haber conducido apenas unos kilómetros hacia el sur. Creemos que fue porque había tenido algunas discusiones con la señora Connell en el coche, en las que creía haberse identificado a sí mismo o incluso más exactamente como John. Aquello lo asustó hasta el punto de que creyó que debía hacer algo al respecto. Nuevamente la libertad de Krip es primordial. Temiendo que la madre pueda identificarlo a la policía, vuelve al claro aislado del monte. El demonio que lleva dentro le dice que tiene que acallar a sus prisioneros por su bien. Nadie sabe que pasó por la mente de Balda al ver las luces. Seguramente esperaba que fuera alguien que viniera a rescatarla. Pero las esperanzas se disiparon cuando apareció una silueta conocida. En la mente de Krip, el asesinato es la única solución a sus problemas. La señora Connell lo miraba, atada y amordazada, y él la apuñaló en mitad del pecho. La apuñaló repetidas veces. Según determinó el patólogo, trece veces. Y había marcas de defensa en su cuerpo, por lo que parece obvio que, aunque estaba atada y amordazada, realizó algún tipo de lucha. Luego fue hacia el pequeño, el niño de cuatro años, y lo apuñaló dos veces, y lo mató. Aún quedaba viva la niña, que era testigo de todo. Había visto cómo había apuñalado a su madre y a su hermano pequeño, y entonces la apuñaló a ella. De memoria diría que fueron seis veces. Todas las heridas fueron por delante. Así que a todos les vino de frente. Y pudieron ver lo que les estaba a punto de suceder. Aterrador es poco. Realmente, no conozco ninguna palabra que pueda describir el horror que pasaría por su mente en el momento en el que la mataba y el tremendo terror que los niños, sus hijos, pasaron al ver lo que ocurría a su madre. Sinceramente no encuentro palabras que describan lo que pudo pasar por sus cabezas. John Ernest Crip ha pasado de ser un ladrón a mano armada a un asesino premeditado y depravado. Cuando Sally finalmente cae muerta, Crip inspecciona su trabajo mientras los haces de luz se filtran entre los matorrales. Sorprendentemente su cuerpo está cubierto de tal cantidad de sangre y su nivel de adrenalina es tan elevado que Crip no se percata de haberse cortado en el dedo ni en la pierna durante el ataque. Entonces, dándose cuenta de la magnitud de sus actos, regresa al vehículo. Se siente en el coche y se fuma con calma un cigarrillo mientras se plantea qué hacer. Al poco, decide arrancar e ir a casa de sus padres, a poca distancia de allí. Llegó allí a las dos de la mañana. Fue de puntillas hacia la puerta trasera. Cogió algo de ropa y debió lavarse en algún lugar, aunque la policía no sabe dónde. Después, de camino al coche, fue al cobertizo de sus padres y cogió una pala. Iba a enterrarlos donde los había matado. Pero cuando regresó, el suelo estaba como una piedra y no podía clavar la pala. Así que los llevó a rastras hasta el coche y los metió en el maletero, con la idea de enterrarlos en una playa cerca de Newcastle. Craig conduce el coche robado con los cuerpos de Baldas, Ali y Damien Connell hacia Newcastle. Tiene prisa y sin pensarlo coge la carretera del Pacífico. Craig sabe exactamente dónde y cómo piensa disponer los cadáveres. Pero como pronto descubrirá, no todo irá según planea. mil personas, por sus hijos de su pueblo, y los llaman descendenjilla. Para luckstar y asesinar a Baldacón, el de 39 años y a sus dos hijos Sally de 10 años y Damien de 4, John Cripp transporta sus cuerpos en el coche robado de la familia y llega a Caves Beach, junto al sur de Newcastle, hacia el amanecer. Pensando que esta solo empieza a cavar, lo que según más tarde afirmó la policía era una tumba perfecta. Pero mientras cavaba un hoyo, dos jóvenes de 12 años que daban una vuelta en bicicleta lo interrumpen. Y le preguntan, ¿qué haces señor? Y él responde, estoy cavando un hoyo. Tengo tres pastores alemanes muertos en el maletero y quiero enterrarlos. Los chicos miran el coche y ven algunos objetos. Y creo que debieron asustarse un poco porque se fueron. Se marcharon de allí. Y en cierto modo creo que fue bueno que se marcharan, porque podría haber ocurrido cualquier cosa. La interrupción pone nervioso a Cripp, que decide coger la pala e ir un poco más lejos. Cripp conduce apenas un kilómetro, cuando el coche queda clavado en la arena. Se ayuda con palos y todo lo que encuentra alrededor. Pero no logra sacar el coche. Frustrado, deja el coche y camina hacia la carretera. Hace auto-stop para llegar a una estación de servicio en Cape Fitch. Pronto regresa con dos operarios de una grúa que sacan el coche de la arena. El conductor de la grúa observa que tiene un corte en el dedo. Y evidentemente se ha cortado mientras asesinaba a sus víctimas. También tenía una herida en la pierna. El conductor de la grúa le dice, debería ir a que se lo miren. Cripp va al hospital Belmont y le cosen dos puntos en el dedo. Abandona su plan de enterrar los cuerpos y se dirige hacia el hotel Mousson en Cape Fitch, donde pasa el resto de la mañana y la mayor parte de la tarde bebiendo cerveza y hablando con dos vecinos. Nadie más aparte de Cripp conoce la horripilante carga que se oculta en el coche. Llevaba una cerveza, se acercó y preguntó, ¿Os importa si me siento con vosotros y charlamos? A lo que respondimos, no, adelante. En cierto modo nos lo mirábamos porque tenía la ropa manchada de sangre. Una venda en la mano y nos dijo algo como que había estado en casa de su hermano en Duns o algo así, cazando conejos y despellejándolos. Dijo que era así como se había cortado la mano y que la sangre era de los conejos. Cuando se hizo tarde, decidió abandonar el hotel e ir hacia el sur, hacia Sidney, por la carretera del Pacífico. En algún lugar cerca de Swansea, de memoria diría que fue ahí, entró en una estación de servicio para poner gasolina y habló con el tipo de la gasolinera. Este, al oler su aliento a alcohol, le dijo, creo que no debería conducir. Pero aún así, Cripp puso gasolina y continuó hacia Sidney. De camino, justo al sur de Cave Beach, se salió de la carretera y el vehículo acabó entre los matorrales. Volvió al mismo garaje e intentó contratar los servicios de la grúa que había sacado el coche en Cave Beach en la ocasión anterior. Lo acordó todo para que remolcaran el vehículo temprano a la mañana siguiente y volvió a Wickham que es un barrio periférico justo en la parte norte de Newcastle para quedarse con algunos amigos. Poco después de las 7 de la mañana del domingo hallan el coche de Baldaconell en un terraplén de la carretera del Pacífico al sur de Cave Beach. En el maletero encuentran los cuerpos atados y amordazados de Baldaconell y sus dos hijos pequeños. Tres operarios de una grúa descubren el espeluznante hallazgo al intentar retirar el coche. Al levantar el coche se abre el maletero y revela el espantoso secreto. La policía de Newcastle y cercanías se apresura hacia el lugar e informa rápidamente al departamento de criminología de Sydney. Era domingo por la mañana alrededor de las 8.40. Todos estábamos listos para ir a la iglesia a las 9 en punto y recuerdo mirar por la ventana y ver los coches de los detectives de homicidios. Desde casa teníamos una vista de unos 400 metros y como decía apenas había tráfico en la carretera. Vimos como se acercaban tres. En ese momento supe que íbamos a tener noticias e imaginé que iban a ser malas. Esa mañana nos dijeron que les habían encontrado y estaban muertos. Y vi a mi tío llorando y pregunté a alguien ¿por qué llora Philip? Y mi tía dijo porque su hermana está muerta. Pero yo tenía una especie de shock creo que en realidad no podía entender. Recuerdo el golpe en la puerta. Recuerdo escuchar a alguien llorando y que entonces uno de los policías junto con un compañero de la sal subió las escaleras, me metió en una habitación y me dijo han encontrado a tu madre, tu hermano y tu hermana y han sido asesinados. Nos dijeron que los habían encontrado. Jamás pensé que no volverían. Fue una madre que siempre estuvo ahí para todos, para los seis. Era muy femenina, muy dulce. Incluso con seis hijos nunca habría salido de casa sin pintarse los labios ni despeinada. Era una mujer muy femenina. Sally era una niña muy guapa y muy adorable. Siempre se reía. Para algunas cosas era una niña, pero para otras empezaba a ser una auténtica señorita. Fue genial tener un hermano. Hubo mucho alboroto cuando nació. Era un niño muy especial para mí, seguramente porque era mi único hermano. Lo recuerdo muy bien, el mundo se derrumbó. Nos habían arrebatado nuestro mundo porque nada volvió a funcionar en casa. Cripp secuestró y violó a la señora Connell, a todos los tres y metódicamente los apuñaló hasta matarlos. La carretera del Pacífico al sur de Newcastle se convierte en una escena de crimen y los detectives de homicidios Mike Hagan y Rick Campbell se dirigen hacia allí desde Sydney. Puedo decir que en 31 años de servicio, 10 de ellos en homicidios y habiendo estado en numerosas escenas de crímenes, escenas de muerte y toda esta clase de cosas, probablemente sea esta de las más horrorosas que jamás he visto en mi vida. Sin duda. Finalmente transportan los cuerpos al depósito de cadáveres mientras que el Holden Kingswood se traslada a la comisaría de policía de Newcastle para hacer un examen exhaustivo. Había restos de sangre en los neumáticos y se encuentran huellas en las pertenencias robadas de los Connell, incluyendo la pistola que estaba en el asiento trasero del coche. El conductor de la grúa informa a la policía del corte en el dedo del conductor y explica haberlo mandado al hospital de Belmont para que lo visitaran. La policía acude al hospital y sorprendentemente descubre que el hombre con el corte en el dedo se ha identificado como John Ernest Crip. Rápidamente relacionan las huellas de Crip con las halladas en la casa de los Connell y los objetos robados. La policía tiene a su hombre y se envía una descripción detallada a la policía y los medios de todo el estado. La persecución ha empezado. Al mediodía e informe sobre el triple asesinato encabezan los boletines informativos junto con una descripción del hombre buscado mientras Crip visita a unos amigos en una casa de Trosby Street en Wickham. Pasa allí la noche y todo el domingo holgazaneando por la casa. Dos visitantes Bettina y Terry Edson le preguntan por las manchas de sangre en la ropa y Crip rápidamente responde que ha estado disparando a canguros. También les cuenta que ha tenido un accidente. Antes de salir de casa escuché por la radio el anuncio de que la policía estaba buscando a un australiano peligroso. Se decía la edad y también se daba una descripción de lo que llevaba puesto. vaqueros y una camiseta de algodón y en particular mencionaron que llevaba anillos y un brazalete de plata. Lo estuve observando y me fijé en las joyas y lo miraba y le hice algunas preguntas sobre dónde había estado y respondió que cazando canguros. Quería irse coger el coche porque había algo en el coche que la policía no debía encontrar y las sospechas se fueron sumando y empecé a pensar que definitivamente era el tipo que estaban buscando. Y llamaron pero mientras Krip ya se había ido de la casa de sus amigos a otra en Union Street en el mismo barrio llamó a la puerta y consiguió entrar tras contar que había tenido un accidente y que necesitaba un teléfono. Entró de inmediato dentro de la casa había una anciana y su hija no llevaba mucho tiempo ahí cuando dos chicos vecinos entraron y se llevaron a la hija de la casa pero Krip entonces agarró a la anciana y la arrastró hacia el lavadero de la casa. En aquellos instantes los coches de policía empezaron a cubrir la parte delantera. Fue un asedio policial a gran escala que duró desde avanzada la tarde hasta las primeras horas de la madrugada. Una vez pasada la medianoche las cosas se calmaron. Dos oficiales de policías robustos entraron por la puerta trasera y lo arrestaron. Estaba sentado en el suelo con una manta sobre los hombros y una lavadora bloqueaba la puerta por la que tenían que pasar. La víctima estaba a su lado no estaba herida lo agarraron lo tumbaron y lo esposaron con la cara en el suelo. Cuando la policía entró en la casa Krip intentó apuñalarse a sí mismo en el pecho. Lo llevan al hospital John Hunter de Newcastle pero le dan el alta con una herida superficial. Luego lo llevan a la comisaría de policía de Newcastle donde es interrogado. Al preguntarle por qué después del robo fallido no había cogido el coche y escapado Krip 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 contó a la policía que apresó a Valda y los niños por miedo a que le denunciaran. Krip coopera e incluso se aviene a acompañar a la policía lo que luego resulta ser una evasiva. Esposado a un detective Krip Krip vuelve a los distintos sitios donde había estado con Valda Connell y sus hijos resiguiendo todos sus pasos. Se imputan a Krip tres cargos por asesinato y uno por violación y el juez determina una audiencia sobre la apertura del juicio para noviembre de 1978 Con la confesión de Krip la montaña de pruebas forenses y los testigos la acusación del caso parece estar demostrada pero no todo acontece como se espera y el terror de Krip no termina aquí. En noviembre de 1978 Krip comparece ante el tribunal de primera instancia de Newcastle Las pruebas son aplastantes y es decretada su prisión preventiva hasta el juicio El magistrado sugiere además someter a Krip a un examen psiquiátrico Lo entrevista a un psiquiatra de la cárcel que diagnostica una esquizofrenia paranoica Las autoridades trasladan a Krip al hospital Morris para su tratamiento un centro psiquiátrico situado en el lago Macquarie entre Sydney y Newcastle El 4 de abril de 1979 Rick y yo estábamos en la oficina de homicidios del departamento de criminología y nos informaron de la fuga de John Ernest Krip del hospital Morrisett Según entendí cuatro personas se habían fugado del Morrisett dos habían sido capturadas y los otros dos delincuentes William Monday y John Krip seguían libres Recuerdo estar con papá y decirle ¿Qué pasará si vuelve a nuestra casa? ¿Qué hacemos? Y recuerdo que papá me miró y contestó Oh, espero que lo haga y tener la oportunidad de ponerle las manos encima y me di cuenta de que no tenía de qué preocuparme porque sin duda eso era probablemente lo que se merecía En dos semanas Krip y Mondi cometieron más de 30 delitos incluyendo asaltos y robos en Newcastle y Sydney Aparecían prácticamente a diario en los periódicos y en los noticiarios de la radio y la televisión Antes de su arresto secuestraron a dos colegialas que mantuvieron prisioneras y violaron repetidamente durante 35 horas Krip es llamado a juicio para declarar el 22 de mayo de 1979 El peso de las pruebas es tan abrumador que Krip se declara culpable sin más No obstante el abogado defensor de Krip alega su estado mental y cuestiona al tribunal ¿Estaba Krip en su sano juicio cuando mató a Balda Sally y Damien? Tras escuchar las declaraciones de los expertos el juez Roden desestima el estado mental de Krip como fundamento de la defensa Por los asesinatos de Balda Connell de 39 años Sally de 10 y Damien de 4 el juez Roden condena a John Ernest Krip a 3 cadenas perpetuas Creo que Krip era un individuo frío despiadado calculador una persona que no tenía en cuenta los sentimientos de un ser humano su conducta había sido fría sosegada y calculadora y no mostró remordimientos por lo que había hecho Una de las cosas que vivimos que fue de lo más doloroso fueron los sueños Soñábamos con los buenos tiempos pero entonces despertábamos y éramos conscientes de que nuestras vidas se habían convertido en una pesadilla Y ese sería nuestro día a día Fue muy difícil pero hay que luchar Salir adelante Lo suyo sería pensar que el caso termina aquí pero no es así En 1990 sucedieron dos cosas Krip se casa con la hermana de 22 años de un recluso y el gobierno de Nueva Gales del Sur introduce la revisión de sentencia Así como otros muchos prisioneros cumpliendo cadena perpetua dictada antes de 1990 Krip solicita una revisión de la sentencia La esposa de Krip y su familia se van sin hacer comentarios Su apelación cae en manos del juez Newman del Tribunal Supremo en 1993 Krip reclama con el apoyo de líderes religiosos médicos psiquiatras e incluso algunos guardias de la prisión que está rehabilitado y quiere vivir una vida normal y cuidar de su esposa enferma Junto con su apelación Krip escribe una carta donde relata las razones por las que asesinó a Valda Sally y Damien Connell declara que Valda le había comunicado 10 años antes de los asesinatos que era el padre de Sally pero que después lo negaba El juez Newman menosprecia la carta tallándola de grotescas mentiras y una prueba más de la falta de arrepentimiento de Krip y su cruel falta de compasión por sus víctimas La solicitud de Krip es rechazada En 2008 presenta una nueva solicitud pero la retira el día antes de la vista convocada A su última visita no se presentó Expuso a la familia a la agonía de prepararse para revivir el drama y la noche anterior se echó atrás Con arreglo a la legislación sobre revisión de sentencia Krip y otros como él pueden solicitar una nueva resolución cada tres años Eso significa que las familias como la nuestra no solo tuvimos que revivir la tragedia de 1978 sino también cuando se escapó en 1979 y otra vez cuando solicitó una revisión a mediados de la década de 1990 y este año otra vez y no puede ser que nos toque pasar por esto cada tres años mientras viva Determinado a que su asesino se quede entre rejas Y es lo que sucede con la enmienda de la ley no solo para la familia con él sino para muchas otras familias para las que una vez más el asesino tiene el poder Y es que la ley se modificó rápidamente Ni la oposición ni el gobierno tuvieron reparos en aprobar esta legislación que conllevaba que el asesino pudiera solicitar una nueva revisión de su sentencia otra vez y luego que daba a discreción de los jueces que pasara el resto de su vida en prisión o recibiera una sentencia por años Desde sus comienzos en 1993 Marta Jarvor y el grupo de apoyo a las víctimas de homicidios han ayudado a miles de personas afectadas por asesinatos Creo que Marta es como un ángel Me ha ayudado muchísimo 30 años después Ojalá Marta hubiera estado ahí en 1978 Para nuestra desgracia no había ayudas Teníamos que cargar solos con ello Siempre estamos con la familia No hay plazos No existe un límite de tiempo para estar con el grupo de apoyo a las víctimas de homicidios Estamos aquí Estamos de por vida Y estamos ahí hasta que lo necesiten Una de las cosas más duras para mí a lo largo de este proceso fue ver el dolor y la pena que causó a mi padre A veces la gente me pregunta ¿Cómo sobrevives un día tan horrible? Y claro que ha habido días y noches en los que he llorado y llorado Y por doloroso que sea perder a una madre y a un hermano y a una hermana Creo que perder a tu mujer y a dos hijos es diez veces peor Mucho peor En muchas muchas ocasiones mi padre ha sido mi modelo a seguir He visto como él nos ha mantenido unidos Ha luchado y salido adelante E imagino que si puede hacerlo y seguir adelante yo también debería ser capaz Para todos los que hacen buenas obras y la gente que cree en la rehabilitación para cualquiera que lo esté viendo Son gente con responsabilidad en los tribunales que no debe olvidar jamás la magnitud de este crimen y estoy aquí por lo que sufrió mi madre y por lo que todos nosotros pasamos y por la lucha y por lo que sufrió mi padre y tanta gente que quedó afectada ese día ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Déjala! Un asesinato es algo que mata a las víctimas en ese momento pero que vive en las familias de las víctimas para siempre No es algo que desaparezca y no solo pierdes a tus seres queridos como sucede quizás en un trágico accidente sino que siempre hay algo que lo recuerda Cuando oyes la palabra asesinato cada día de la madre en celebraciones cuando tienes familia como cuando nacieron mis dos hijos Una madre en particular es alguien especial que debería ser especial en tu vida y que te la quiten injustamente por un acto cruel de alguien como John Crip es un dolor que te acompaña siempre en terreno en tu vida y que te butan y que te lo canta toque Gracias.